Ay, baby Liz, Tomasa del Real, Neo Perreo, alerta de perreo, se juntaron a la ma puta de Chile a perrear, por el money money, no bru. I'm gonna buy my new ass, with the money de la puttería, I'm gonna fake my pussy so wet, for the money de la puttería, I'm gonna buy my new ass, with the money de la puttería, I'm gonna fake my pussy so wet, for the money de la puttería. Sex, suspending, making money, sexting Tu puta para papi, no te arrepientes Freaking nasty, plastic, treta, culo, culo Yo no tomo, tomo, yo disimulo Y no soy weona, soy culona Yo no me dogo, daddy, I'm from Amazonas Tienes dinero, pagué primero Y yo te rompo con este culo nuevo He's born, he's rich Me quedo con el que sea más free Mi puta en la noche, en la putería En Koreatown, de noche y de día He's born, he's rich Me quedo con el que sea más free Mi puta en la noche, en la putería En Koreatown, de noche y de día I'm gonna buy my new ass With the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería I'm gonna buy my new ass With the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería Tú come en el olifán Tu amor, mándamelo por PayPal En la cama, tú elígeme el disfraz Pero pa' eso me tienes que pagar I'm gonna stretch, wetting mesh Big lashes, I'm a mess Zapatos de mierda, me duelen los pies Me subo con uno de veinte y uno de cien Él se pone celoso, ahora me saca foto Hola yo me peloto, ganando más que otro Él se pone celoso, ahora me saca foto Bien duro yo te pongo, te he buscado otra y no contesto El coreano es armenio, ellos tienen el dinero Bien duro yo te pongo, te he buscado otra y no contesto El coreano es armenio, ellos tienen el dinero I'm gonna buy my new ass With the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería I'm gonna buy my new ass With the money de la putería I'm gonna fake my pussy so wet For the money de la putería Ya tú sabes, esto no es una competencia puta Aquí todas venimos a hacer dinero Muaaa